Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo Aquí estamos llevándoles este servicio de informaciones y comentarios a través de Radio República Voz del Directorio Democrático Cubano Jorge Trilla, productor y este servidor de ustedes, Julio Estorino Les enviamos a todos un saludo afectuoso y lleno de agradecimiento por estar en sintonía con nuestra emisora Ya estaremos ofreciéndole en tan solo unos segundos las noticias más importantes del momento Sobre todo aquellas que tienen que ver con la realidad cubana Lo mismo las que se publican en Cuba que las que aparecen en otros lugares del mundo con relación a lo que allí pasa También esas que la dictadura quiere que usted no conozca Lo que trata de esconder Tenemos reportajes especiales desde la isla En las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etc. Nos actualizaremos también sobre lo que está ocurriendo en el resto del planeta En nuestro segmento Mirada al Mundo, Jorge Trilla nos pondrá el día en los deportes Y yo compartiré con ustedes al final nuestro comentario CantaClaro Así es que vamos ya, esto lo hacemos con un esfuerzo en el cual ponemos el corazón Porque sabemos que los ayuda a ustedes a estar bien informados Y queremos que eso llegue a todos los demás Que cada vez sea más los cubanos con acceso a información libre A opiniones que pues sencillamente que no esté manipulada Eso lo tenemos aquí para ustedes Compártalo usted con sus amigos, con sus vecinos Ayúdelos a encontrar la emisora en la onda corta Todos juntos vamos a hacer que cada vez la verdad se expanda más Vamos pues ya Comienza para ustedes la edición de hoy de Recuento Informativo Hoy es martes 26 de agosto de 2014 Y aquí están los titulares de las principales informaciones Lanza un duro mensaje sobre la situación en Cuba El anuncio del Vaticano en La Habana El nuevo curso escolar comienza en Cuba con un gran déficit de profesores La dictadura castrista recaudó 782 millones de dólares En el primer año de su misión médica en Brasil Disidentes cubanos denuncian detenciones y represión Debido a protestas en el oriente de Cuba Por otra parte, Dagoberto Valdés, director de la revista virtual Convivencia Dice que la sociedad civil cubana no debe buscar una unidad imposible En Honduras rescatan de las aguas a 36 balceros cubanos Un temblor de 4.2 grados acude la región suroriental de Cuba Y el cantautor Joaquín Sabina Habla en Chile y critica fuertemente a la dictadura castrista En nuestro segmento de las voces de Cuba Tenemos desde Holguín a Miladis Piñales del movimiento Rosa Parks Quien denuncia las pésimas condiciones para el inicio del curso escolar En la escuela secundaria de Banes En las noticias internacionales Tres mortíferos atentados en Bagdad provocan clima de terror En la capital iraquí Minsk, capital de Bielorrusia Acoge una cumbre entre los presidentes de Ucrania y Rusia El ejército de Ucrania, por otra parte Afirma que atacó una columna de vehículos militares procedentes de Rusia E intenta impedir que los rebeldes prorrusos Abran otro fuente en el sur de Donetsk Estados Unidos estudia una intervención militar Contra tropas del Estado Islámico que operan en Siria Incendios amenaza nuevamente El norte de California En el ámbito deportivo Tenemos en el fútbol que el Real Madrid Gana en su debut pero no convence Mientras tanto, el Atlético de Madrid Solamente consigue un empate Y su entrenador recibe Una fuerte sanción En las grandes ligas En la pelota, los Yankees y los Marlins Ganan sus encuentros de lunes Por otra parte, el cubano Joeni Céspedes Da la victoria a los Medias Rojas de Boston Los detalles en tan solo unos segundos Y aquí están los detalles de las principales informaciones El arzobispo Bruno Muzaró, nuncio apostólico de la Santa Sede en La Habana Lanzó un duro mensaje contra el régimen castrista Durante una misa celebrada en la localidad italiana de Viña Castrici En el Parque San Pío de Pietralchina Según informaron medios locales La situación económica en Cuba es realmente difícil Dijo el arzobispo Según el diario Leche News Después de la misa, indican las mismas fuentes Describió las condiciones de extrema pobreza y degradación Que se viven en la isla Los italianos que se lamentan de tantas cosas Tienen que saber que en Cuba Un médico gana 25 euros por mes Y para vivir con dignidad Algunos profesionales de noche van a trabajar como camareros Afirmó el embajador Muzaró explicó a los asistentes Que en Cuba todo está controlado por el Estado Hasta la leche y la carne Comer vaca es un lujo Y quien mata a una para comerla es arrestado Y llevado a la cárcel abundó Aún medio siglo después Se habla de revolución Se alaba esta Pero la gente no tiene trabajo Y no sabe cómo hacer para alimentar a sus propios hijos Añadió el nuncio de acuerdo al servicio informativo italiano Muzaró dijo estar agradecido al Papa Por haberlo enviado como su representante a la isla Una referencia que pudiera ser interpretada Como el fin de su misión en La Habana Iniciada hace justamente tres años Sin embargo Una fuente de la anunciatura apostólica en Cuba Que no conocía las afirmaciones del embajador Aseguró a diario de Cuba Que el arzobispo no ha concluido su trabajo en la isla En otro orden de información El periódico digital 14 y medio Dice que el lunes comenzó en todo el país La matrícula para los varios niveles de enseñanza El curso 2014-2015 se presenta como un reto Para las autoridades del Ministerio de Educación Ante el déficit de profesores Que alcanza cifras alarmantes En las provincias de La Habana y Matanzas El primero de septiembre Entrarán a las aulas más de 1.800.000 escolares Cifra que decrece cada año Ante la baja natalidad que afecta a la población cubana El próximo curso pondrá a prueba el sistema educativo Atenasado entre los problemas económicos El poco atractivo salarial para sus profesionales Y la verticalidad en las decisiones Dice que al menos 600 profesores ausentes en la capital Así como en la provincia de Matanzas No tienen hasta ahora ningún tipo de reemplazo La ministra de Educación, Ena Elsa Velásquez Resaltó en declaraciones que no obstante ese déficit Hay que proteger a los educadores ya confirmados Y no darles tareas extra Propósito difícil de cumplir en las actuales circunstancias Ayer reportamos, amigos, noticias referentes al campo médico En cuanto a la permanencia en Brasil de casi 12.000 médicos cubanos A pesar de que hay centros hospitalarios y de atención médica en Cuba Que están cerrando por falta de profesionales de la medicina Como ocurrió con el departamento pedriático En la barriada de Santos Suárez en La Habana Hoy se da lo que pudiera ser alguna de las razones Para este negocio del régimen Dice el periodista José Alberto Gutiérrez Destacado en Brasil Escribiendo para Café Fuerte.com Que la colaboración de médicos cubanos en Brasil Aportó un total de 782.800.000 dólares A las arcas del régimen de Raúl Castro Durante el primer año de servicio prestado Un valor que se acerca velozmente Al préstamo de 954 millones Concedido por Brasil y a La Habana Para el megaproyecto constructivo del Puerto del Mariel Dice que hasta la fecha suman ya Los 2.707 millones de reales Que equivalen a 1.177.000 millones de dólares Los desembolsados por el gobierno de Dilma Rousseff Únicamente para asegurar la permanencia De los galenos cubanos en Brasil El mayor beneficiado de los desembolsos brasileños Es el gobierno cubano Dice la información Que se apodera del 70% De los dividendos originalmente Destinados al pago de los profesionales Los colaboradores cubanos Reciben un salario mensual De 1.245 dólares Que corresponde a menos del 30% De los 4.500 que Brasil asigna Para cada profesional Otra información Esta del nuevo Gerald de Miami Dice que más de 130 activistas Del grupo disidente Unión Patriótica de Cuba Unpacu Fueron detenidos durante varias horas Y reprimidos el domingo En la provincia oriental de Santiago de Cuba Según denunció ayer El líder de esta organización José Daniel Ferrer Ferrer, secretario ejecutivo de la Unpacu Explicó vía telefónica Que unos 200 miembros de esa organización Habían planeado celebraciones Para conmemorar el tercer aniversario De esta organización opositora La celebración se vio interrumpida Por la detención de unas 130 personas Según cuenta José Daniel Ferrer La mayoría de estas personas Estuvieron detenidas En el interior de autobuses Por espacios de 20 o 30 minutos Donde recibieron golpes Que les ocasionaron contusiones Y les fueron rasgadas las ropas Posteriormente fueron liberados En muchos casos En lugares apartados De la ciudad de Santiago de Cuba Y tenemos que Ha salido a la luz Un nuevo número De la revista digital Convivencia Dice que en él se afirma Que la sociedad civil cubana No debe buscar una unidad imposible Sino crear espacios de participación Diálogo y consensos Con el fin de impulsar La democracia política La economía social de mercado Y la reconstrucción del tejido social Amigos Llegó el momento de la pausa Vamos allá Inmediatamente después Vamos a ver Que está ocurriendo En el mundo de los deportes Con Jorge Trilla Más adelante Otras informaciones Recuento informativo Con el análisis y comentarios Sobre los temas Que usted necesita conocer Y a los cuales Tiene derecho Tiene derecho Recuento informativo Recuento informativo Saludos amigos Para ustedes noticias y comentarios Del maravilloso mundo de los deportes Vamos al fútbol Un cabezazo del francés Karim Benzema Y otro gol Casi al final del portugués Cristiano Ronaldo Dieron la victoria 2 a 0 Al Real Madrid Ante el Córdoba Un equipo recién ascendido De segunda división La escuadra blanca Anda lejos De la imagen imponente Que tiene en el papel Y fue silbada Por la afición Del Santiago Bernabéu Jugando a un ritmo bajo Con poca movilidad Sin desmarques de ruptura Y sin que nadie rompa Las líneas del rival Así vimos al Real Madrid Notando desde ya La ausencia De ese formidable jugador De nombre Ángel Di María En tanto El Atlético de Madrid No tuvo un buen inicio De campeonato En su defensa del título Y empató a cero goles Frente al Rayo Vallecano En un partido Que dominó En la primera parte Pero que en la segunda Se vio superado Por el cuadro local Otra mala noticia Para el Atlético Es que su entrenador Diego Pablo Simeone Fue sancionado Con ocho partidos Por la Federación Española De Fútbol Por su expulsión Y su comportamiento Posterior En el partido De vuelta De la Supercopa De España Contra el Real Madrid Y nos vamos Al béisbol Giancarlo Stanton Sigue en su lucha Por el MVP De la Liga Nacional Y conectó ayer Un jorrón De tres carreras En el juego En el que los Marlins Vencieron 7 a 1 A los Angelinos De Los Ángeles Por los peces El cubano Adéine Echavarría De 5 a 1 Y Derek Jeter Empujó un par De carreras Y los Yankees Se apoyaron además En tres honrones Para vencer El lunes 8 a 1 A los Reales De Kansas City Y sumar Su quinto triunfo Consecutivo Por los del Bronx Michael Pineda Ofreció una brillante Actuación En el montículo Para su tercera Victoria De la campaña Y hablemos De los cubanos En grandes ligas Joanny Céspedes Remolcó Con un sencillo La carrera De la ventaja En la parte alta Del décimo inning Y los medias rojas De Boston Sobrevivieron A un desplome En el noveno Para vencer El lunes 4 a 3 A los azulejos De Toronto Joanny Se fue de 5 a 2 Con una remolcada Y Boston Puso fin A una racha De 8 derrotas Seguidas El cubano Lleva 19 remolcadas En 22 juegos Tras ser transferido De los atléticos A los medias rojas El pasado 31 de julio Siete de estas carreras Le han dado ventaja A Boston Excelente desempeño Y en otros resultados De la jornada de lunes En la americana Orioles vencieron A los Rays 9 a 1 Atléticos A los Astros 8 a 2 Y los Rangers A los Marineros 2 a 0 En la liga nacional Rockies vencieron A gigantes 3 a 2 Cardenales A Piratas 3 a 2 Los Cerveceros A los Padres 10 a 1 Y los Filis A los Nacionales 3 a 2 Y ya nos despedimos Amigos Queden en sintonía Con Recuento Informativo Hasta la próxima Recuento Deportivo Y aquí tenemos Otras informaciones Un grupo de 36 cubanos Fue rescatado Por efectivo De la Fuerza Naval De Honduras En las caribeñas Islas del Cisne A unos 400 kilómetros Al norte de Tegucigalpa Informaron ayer Las autoridades El jefe de la Fuerza Naval Hondureña Contraalmirante Héctor Caballero Relató a radios locales Que efectivos De esa unidad De las Fuerzas Armadas De Honduras Auxiliaron a los cubanos Que se transportaban Apretados En una pequeña embarcación Al igual que otros cubanos Que han llegado a Honduras Los 36 Fueron entregados A las autoridades Migratorias Que definirán El estatus temporal Más de mil cubanos Han llegado a Honduras En lo que va de año Algunos por tierra Y otros en endebles Embarcaciones Que siguen su ruta Hacia Estados Unidos Mientras tanto Un sismo De 4,2 grados En la escala De Richter Sacudió ayer lunes En la noche Toda la provincia De Santiago de Cuba Y algunos municipios De Granma Y Guantánamo El servicio Sismológico Nacional Detectó el movimiento A las 7 y 58 Minutos de la noche A 20 y medio Kilómetros Al sureste De Chivirico En Santiago de Cuba Y a una profundidad De 10 kilómetros Según el organismo Se han recibido Reportes de presentibilidad En todos los municipios De la provincia De Santiago de Cuba Así como En municipios De Guantánamo Y Caimanera En la provincia De Guantánamo Hasta el momento No se han reportado Daños materiales Ni humanos Por último Tenemos que el cantautor Joaquín Sabina Repasó este lunes En Chile Algunos temas De la actualidad Política Como la monarquía Española El proceso Soberanista Catalán O su decepción Con el régimen Cubano Y además Se defendió De las críticas Que recibió En las últimas semanas Por actuar En Israel En el plano Internacional El cantautor Español Habló de Cuba Y de la deriva Que con los años Ha tomado El gobierno De la isla Liderado Por los hermanos Fidel Y Raúl Castro Fuimos absolutamente Pro cubanos Y pro castristas Y luego A pesar de seguir Siendo amigos Somos un poco Amigos separados Y reticentes Porque no podemos Cerrar los ojos Algunas de las cosas Que vemos en Cuba Dijo Sabina Quien lamentó La falta de futuro Y de oportunidades Que hay actualmente En la isla Comunista Ahora amigos Llegó el momento Para escuchar Las voces de Cuba Les habla Milady Piñales Rosa Activista del Frente Nacional De Resistencia Cívica Orlando Zapata Amayo Y representante En la provincia Holguín Del movimiento Feminista Rosa Par Hace apenas unos días Denunciaba Lo pésimo Que se avecina El curso 2014-2015 En Cuba Y especialmente En zonas rurales De Holguín Donde la secundaria Y pre son En el campo La ministra De educación Ana Elsa Velázquez Visitó recientemente Escuelas En Holguín Y dijo Que todo estaba listo Para el inicio Del curso El curso No está listo En Vanes Ya que en la secundaria Blas Roca Calderío De Río Seco Vanes Holguín Los uniformes Y ropa de cama Que le dieron A los niños Están en muy mal estado Porque han pasado Por varios cursos Los libros Todos están regulares Y el resto No sirve Y lo peor Es la higiene Ya que en esta escuela Hay 219 niños De 18 barrios Toman agua Y se bañan De un tanque De aproximadamente Mil galones Y con mala higiene El curso pasado En esta escuela Hubo 5 casos de cólera Y brotes de varicela Y de influencia Estos niños Duermen en cubículos De aproximadamente 10 metros de largo Por 6 de ancho En cada cubículo Duermen 24 niños En litera Se bañan En 5 duchas Y hacen necesidades En excusado No tienen transporte Y para todos los niños Hay una sola enfermera Y el médico Más cercano Se encuentra A 6 kilómetros Esto ha pasado Por años Y este curso No es la excepción Lo prometido es deuda Ahora con ustedes La actualidad internacional En mirada al mundo Una mirada al mundo Bagdad ya no es seguro Es lo que se desprende Del clima de terror Que se ha apoderado De la capital iraquí Que en las últimas 24 horas Ha sufrido 3 atentados En los que han muerto Unas 50 personas Esta mañana En hora punta Un coche bomba Fue detonado En el barrio De Al Yadida También de mayoría chi Por ahora Ningún grupo Ha reivindicado La autoría De los ataques Si se atribuyó Ayer el estado islámico A través de un comunicado La autoría Del atentado En una mezquita chi Y como respuesta Decía al ataque Contra otra mezquita En la provincia de Vilaya De mayoría suní Todos los caminos De la crisis ucraniana Llevan a Minsk La capital bielorrusa Acoge hoy una cumbre Con el aliciente De un cara a cara Entre Putin Y Poroshenko Horas antes del inicio La asesora De seguridad nacional De Obama Susan Rice Calificaba las incursiones Militares rusas En Ucrania De escalada significativa Las relaciones económicas Entre Ucrania La unión europea Y la unión aduanera La situación en la región De Donbass Los problemas con el gas Son los temas de peso En la reunión de Minsk Que tendrá lugar Aquí en el palacio De la independencia Y aunque no se espera Ningún progreso espectacular En ninguno de los dosieres Algunos aquí se refieren Al encuentro Como una cita histórica Por la esperada reunión oficial Quizás hasta bilateral Entre los presidentes De Ucrania y Rusia La primera Desde el comienzo Del conflicto El ejército de Ucrania Intenta impedir Que los rebeldes Abran otro frente En el sur Según fuentes militares El batallón Azov Ha atacado una columna De vehículos militares Procedentes de Rusia El ejército ucraniano Dice haber tomado Como rehen a dos hombres Y destruido un tanque De los diez Que se dirigían Hacia la estratégica Mariupol Paso obligado Hacia la península De Crimea Anexionada por Rusia La columna de vehículos rusos Tuvo que echar marcha Atrás En Novoazovsk Tras intensos combates Que ha descrito El portavoz Del ejército ucraniano La autopista Que une Mariupol Y Novoazovsk Está bajo control De Ucrania Nuestras fuerzas Pueden repeler Cualquier intento De abrir un nuevo frente En el sur de Donetsk Ha dicho Moscú a través De su ministro De exteriores Ha desmentido Estas informaciones Los continuos combates En Donetsk Están provocando La huida masiva De sus habitantes Tras el avance Del Estado Islámico En el norte de Siria Estados Unidos Estudia una intervención Contra los yihadistas En ese país Según fuentes cercanas A la Casa Blanca Barack Obama Ha autorizado vuelos De reconocimiento En Siria Como paso previo A futuros ataques Contra los radicales Del Estado Islámico Desde el Pentágono Se ha hecho hincapié En que su desmantelamiento Debe ser un esfuerzo Multinacional Con la cooperación De los países árabes La pregunta es ¿Se puede derrotar Al Estado Islámico Sin atacar A sus milicias En Siria? Y la respuesta es no En todo caso No lo será Hasta que tengamos Una coalición En la zona Que asuma Durante un tiempo La tarea De derrotar A los yihadistas Aseguró el general Martin Dempsey Jefe del Estado Mayor Conjunto Se acabará realmente Con ellos Cuando sean rechazados Por los 20 millones De sunitas Que viven Entre Damasco Y Bagdad Tras dos semanas De ataques aéreos Contra los yihadistas En Irak La administración Estadounidense Deja entender Que una nueva fase militar Estaría en preparación Cuatrocientos bomberos Luchan contra las llamas En el norte de California Cerca de setecientas viviendas Están amenazadas Por este fuego Que avanza Hacia el aeropuerto De la ciudad De Wiverville Los evacuados Han sido trasladados A las escuelas E iglesias Del condado de Trinity Una mirada al mundo Recuento informativo Con el análisis Y comentarios Sobre los temas Que usted necesita Conocer Y a los cuales Tiene derecho Tiene derecho Recuento informativo Escuche por Radio República En su espacio Cuando los pueblos deciden Cada día somos más y más Los que ya somos capaces De distinguir Entre las sombras Y la luz La nueva república Tenemos que ver la república Como un ser viviente Como algo que crece Con nosotros Como algo que vamos haciendo Que va cambiando Y modificándose cada día La nueva república Radio novela original De Jorge Trilla Inspirada en personajes Y situaciones De la alucinación Una obra testimonial De Javier de Céspedes La nueva república Y ahora en Radio República Canta claro Un comentario De Julio Estorino Ayer en este programa Dábamos cuenta De cómo ha tenido Que cerrar una consulta De pediatría En Santo Suárez Por falta de médicos Al tiempo Que por otra parte Se reportaba Que la dictadura De los Castro Mantiene 11.456 médicos En Brasil A un año Ya de comenzado El plan Bajo el cual Estos ponen Su capacidad Profesional Al servicio De los brasileños Y podemos añadir También al servicio De la propia dictadura Que allá los ha enviado Sí, porque las noticias De hoy confirman Lo que ayer Brevemente subrayábamos Es decir Los inmensos beneficios Que recibe La tiranía castrista Al vender Como mercancía humana Y bajo un sistema Esclavista Los servicios De los médicos cubanos En detrimento De la atención Sanitaria en Cuba Se está reportando Que Brasil Paga a La Habana 4.500 dólares Por cada médico Y de esta suma Los Castro Y su pandilla Se quedan Con 3.255 dólares Es decir Que los médicos Reciben en realidad 1.245 dólares Cada uno Lo que equivale A menos del 30% De lo que paga Brasil Por cada uno de ellos O sea Que se les roba A los médicos La mayor parte De su salario Y se priva A muchos cubanos Del mínimo Indispensable De atención médica Para que engorden Los tesoros De la entelequia gobernante Que tiene a Cuba Entera Como su finca particular Y encima de todo ello Te exigen a ti Que estés contento Y orgulloso De los logros De la revolución Y que te conformes Con el perro destino Que ellos han diseñado Para ti Que no protestes Que no hagas oposición Que no quieras Que Cuba cambie Nada Que ellos quieren Que tú vivas Contento con tu chulo Tú sabrás Concluimos así Esta edición De Recuento Informativo Mil gracias amigos Una vez más Por estar en sintonía Con nosotros Y recuérdelo Mañana Estaremos aquí Si Dios lo permite A la misma hora Y en la misma frecuencia Para compartir con ustedes La edición correspondiente De este servicio De noticias Y comentarios Hasta entonces pues Y que Dios me los bendiga Radio República Les presentó Recuento Informativo Con el análisis Y comentarios Sobre los temas Que usted necesita conocer Y a los cuales Tiene derecho Les esperamos En nuestro próximo programa Recuento Informativo 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 Informativo